Pensando en obtener tu titulación en música moderna, con los videoexámenes de Rock School podrás acceder a ella en cualquier momento del año. Tendrás un plazo de hasta 3 meses para subir tu vídeo a la web de RSL desde el momento en que te escribas, y el resultado de tu examen estará disponible en un plazo máximo de 4 semanas. Antes de ponerte a grabar, ten en cuenta una serie de pautas. Has de grabar tu vídeo en una única toma sin editar. El plano debe ser estable y tener una buena iluminación. Trata de lograr un buen balance de sonido entre tu instrumento y la backing track. Es muy importante para que nuestros examinadores te puedan evaluar. Graba en un ambiente silencioso y sin interrupciones. Consulta la información completa en castellano en nuestra web y accede a tu titulación por medio de los videoexámenes de Rock School.